En este video les traigo, como me han pedido muchísimo en los comentarios, un backtesting de un mes a el video que tengo que se llama La mejor estrategia para pasar una prueba de fondeo. Vamos a hacer un backtesting de un mes clavado, es decir, cuatro semanas, en donde vamos a estar viendo qué porcentaje vamos a sacar en ese mes solo en este par, el euro dólar. Así que vamos directamente a empezar, ya que va a ser un poco largo el video, ya que vamos a hacer un backtesting de cada día un mes completo. Antes de empezar, vamos por acá, les quiero agradecer primeramente 40 suscriptores, ya llegamos a una meta muy buena, vamos a seguir subiendo contenido todo, todo el tiempo cada dos días, fíjense que hay videos, cada dos días, cada dos días, todo el tiempo, vamos a por los 100, por los 1000 y etc. También les quiero decir que esta es la estrategia, fue mi primer video, le vamos a hacer un backtesting y me lo estuvieron pidiendo, así que acá lo tienen. Segundo, tienen mi Instagram en la descripción para seguirme, escribirme en el privado alguna duda que tengan, que quieran consultarme de la estrategia del canal, que quieren que les traiga, etc. Subo historias todos los días, mostrando cosas, etc. Y por último, mi canal de Telegram, también en la descripción, en donde subo muchas cosas importantes, donde pueden verlas acá, por ejemplo esto, tienen cosas muy importantes en donde yo les recuerdo conceptos de psicología, etc. Así que únanse al canal de Telegram, que les va a servir muchísimo. Vamos directamente a arrancar. Antes les quería mostrar que acá tengo un blog de notas, en donde me puse, resumen del 8 de mayo al 2 de junio, es igual a 4 semanas. Primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana. 4 semanas son 28 días, así que no va a ser un mes clavado, ya que los backtesting se sacan cada 4 semanas, es lo más común. Así que va a ser uno de 4 semanas. Vamos a empezar por el último día, el 2 del 6 y el 2 de junio, que sería el viernes. Hoy es 3 de junio, así que hoy es sábado. Fue el día de ayer viernes. Y vamos a hacerle el backtesting. Vamos a empezar directamente. Bueno, antes de empezar, obviamente, tenemos acá las reglas que las acabo de sacar, para que ustedes puedan tenerlas acá presentes, mientras vamos analizando día por día. Vamos a leerlas, recordarlas rápidamente. Marcar altos y bajos desde la 1 de la mañana, yo tengo esta línea en vertical, en gris, la 1 de la mañana, hasta las 9 y media, apenas empieza el colorcito rojo. ¿Qué sería esto? UTC menos 3, lo que tenemos acá. Van, ponen UTC menos 3. Luego esperar entre las 9 y media, que es lo que está marcado en rojo, hasta las 2 de la tarde, 14 horas, que saque la liquidez del alto-bajo. Me faltó acá la que saque. Una vez que saque la liquidez del alto-bajo, esperen un retroceso con algún chocho, meten una operación en la penúltima vela antes del retroceso, al ESL agregarle 1,5 pips más la vela, y al TP en 1,3. Ya van a verlo mientras lo voy haciendo. Vamos con el día viernes 2 de junio. Tenemos el alto, que sería este, entre las 1 de la mañana y 9 y media, y el de las 9 y media sería el bajo este, ya que cuenta la vela de las 9 y media. Tenemos esto acá, vamos a un minuto. Perfecto, agrandamos. Acá sacó la liquidez, vamos a esperar el retroceso, y que me haga un chocho. ¿Qué quiere decir un chocho? Pueden ver el video anterior, o sería algo como esto. Viene bajando, pulso, retroceso, impulso, y me rompe el retroceso anterior que venía bajando. Ahí se me hace un chocho. Acá fíjense que son todas velas bajistas, porque acá no hay un retroceso de vela. Esto sí sería un retroceso, impulso, retroceso, esto no cuenta nada. Así que, impulso, retroceso, sigue, acá hay un retroceso más largo, sigue bajando, etc. Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Fíjense acá, como te hace el chocho. Perfecto, corte, 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 para. Así. Ya. Fíjense cómo acá te hace un chocho, vamos a marcarlo. Fíjense cómo rompe la estructura anterior, que sería, el precio viene de esta manera. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Acá, no importa lo que haga, impulso, retroceso, qué sé yo. Y te lo rompe. Una vez que te lo rompe, desde el inicio donde empezó todo este impulso, vamos a meter la operación en la penúltima vela. ¿Cuál es la penúltima vela? Esta de acá. La última es la negra, la penúltima es esta negra de acá. Marcamos exactamente ahí. SL marcando el stop loss exactamente en la vela, y se le agrega 1,5 pips. Es decir, en este caso, 15. El número 15 se le agrega, ya que acá 26 equivale a 2,6. 15 equivale a 1,5. Entonces, sería 4,1. Perfecto. Fíjense, la operativa, metemos la operación acá. Una vez que rompe, me rompió. Acá, ya estaríamos en la operativa. Y no llega el 1,3 ni en pedo, y sigue bajando. Perfecto. Stop loss. Acuérdense siempre del trading, las pérdidas son parte del trading. El trading es normal, perder es normal, y ganar es normal. No es bueno ni malo, eso no lo relacione nunca. Si no, tengo un video también en mi canal sobre la psicología que les va a servir mucho. Así que, perfecto. Vamos a anotarlo. El 2 del 6, menos 1%. Vamos un poco más rápido porque va a tardar bastante el video, si no. 15 minutos. Perfecto. Vamos con el día jueves, 1 de junio. Tenemos bajo. Y el alto por acá. Un minuto. Perfecto. Vamos por acá. Vemos donde haya un retroceso. Entonces impulso, retroceso, sigue impulso. Hay un retroceso. Cuando me rompa este, acá se nos da el choch. Perfecto, me lo rompió. Última vela, esta es la penúltima. La negrita esta. La marcamos. Esta. Le agregamos 1,5. De 3,5 más 5 sería 5,1. Perfecto. La operativa se tomaría acá. Una vez que me rompe esta vela negra, ahí meto la operativa por buy limit o sell limit. Depende si da venta o compra. Vamos al 1,3. Y claramente, de vuelta a stop loss. Tranquilos. No pasa nada. Lo ideal es pensar en el mes completo. Que ya van a ver los increíbles resultados de esta estrategia. Vamos menos 2% por ahora. Stop loss. No hay problema. 15 minutos. Seguimos por acá. Hay días también en los que no vamos a operar. Eso también es algo bueno. No es que todos los días hace falta meter una operación. Tenemos máximo. Máximo. Acá. Porque es el máximo de la línea gris hasta lo rojo. Y el mínimo acá. Fíjense. En este caso, primero me tomo el máximo. Así que acá veo si hay operación. Y aunque me tome abajo, no opero. Apenas me tomo el máximo y no me da una operación como en este caso. Fíjense como bajó de una. Perfecto. No opero cuando me tome abajo. Pero vamos a ver si acá me da el chocho que siempre buscamos. Perfecto. Agrandamos. Miren por acá tenemos el último retroceso recién acá. En la vela está blanca. Cuando me rompa acá tendría que meter en la penúltima que sería esta. Y claramente me rompe acá. Y ya se va para abajo. No llega nunca a esta vela blanca. Se va, se va, se va. Y listo. O sea, día no operativo. Que ponemos acá. No opero. Perfecto. Vamos a copiarlo. Ya que varias veces puede ser que nos pase lo de no operar. Perfecto. No hay problema. Día miércoles. Vamos con el día martes. Va a ser un backtesting muy completo de un mes. Así que vean lo completo del video que les va a servir muchísimo. Ya que se ahorran de ustedes hacer el backtesting. Solo mirando y aprendiendo de cómo opero esta estrategia. Van a poder identificar si les va a servir o no. Perfecto. Mínimo. No llega nunca. Y máximo. Perfecto. Fíjense en el rango de horario. No nos tomó la liquidez de ni alto ni bajo. No, pero. Pasamos al otro día. Acá lo mismo. El máximo está por allá arriba. Sabemos que no lo tocó. Y el mínimo sería este de las 9 y media. Perfecto. Vamos al día. Era el lunes. Perfecto. Miren por acá. Miren por acá. Ustedes también pueden hacer backtesting de otros meses. Les puede servir muchísimo también. ¿Qué tenemos por acá? Impulso, retroceso, impulso. Rompe hacia arriba. Perfecto. Fíjense que acá tendríamos el choch. Acá mismo. Lo rompe. Fíjense como se fue mucho el precio igual. Pero por ejemplo, hagamos el caso de que la tomaríamos. Sería esta la penúltima vela. La negra esta. Ahí está. Esta vela negra. Porque la última es la negra chiquitita esta. Me da 2 pips. Perfecto. Vamos a borrar 1,9. 2 pips. Pongámosle 2 pips para redondear. Se le agrega 1,5. Es decir, 15. 20 más 15. 35. Me queda un stop loss grande. Pero 3,5 pips es poquito. Busco el 1 a 3. Claramente no me da. Se fue bastante el precio. Porque lo ideal sería que sea un poco más rápido. Pero hagámosle cuenta de que salió mala. No hay ningún problema. Ya van a ver después los increíbles resultados. Perfecto. Terminamos la primera semana. No vamos a poner acá el resultado. Menos 3%. Vamos a la otra semana. Vamos a 15 minutos. Y algo acá que les quiero decir es que les va a servir muchísimo a ustedes para que no gastan plata en TradingView. Ya comprando los packs pro, etc. Fíjense, yo no tengo el pack pro, etc. Tengo el básico. ¿Por qué? Porque yo analizo en un minuto y todo eso. Ya que TradingView es un poco distinto a lo que viene siendo MetaTrader 4. Yo las operaciones las meto por acá. Todo el mundo no se puede meter operaciones por acá. Cuando tengo una prueba de fondeo, tengo mi cuenta real o lo que sea. Y me baso solamente en MetaTrader 4. Y cambia, por ejemplo, en un minuto, etc. Hay milésimas de pips que cambian. Que por ejemplo, en TradingView, por ejemplo, una entrada no hubiese dado acá. Acá no, etc. Ya que hay milésimas de pips distintas porque son distintos brokers las que manejan. Tengo un broker acá de la cuenta de fondo y lo que sea. Este broker se llama Oanda. Es totalmente distinto. Por eso hay diferencia en algunas cosas de velas, etc. Así que por eso no les recomiendo comprar el TradingView, sino analizar de acá como les voy a mostrar a continuación los próximos días. Pero 15 minutos me deja, así que seguimos por lo menos marcando altos y bajos en 15 minutos. Tenemos el menos uno. Perfecto. Vamos al viernes 26 de mayo. Ya que eran tres semanitas quedan. Vamos a marcar. El alto es este. Y el bajo es este. Me lo toma. Vamos acá. Vamos a 15 minutos. Vamos a checar un poco. Vamos al día 26 de mayo. Perfecto. Este es el 26 de mayo. Fíjense que la estructura es bastante parecida. Sube, baja, etc. Así que vamos a marcarlo. Acá, en mi caso, las nueve y media son las tres y media. Fíjense que abajo dice 15.30. Son las tres y media en mi horario. Fíjense que la vela de las nueve y media es la negra que está cayendo. Y las velas de las tres y media es la roja, en este caso, por el color cayendo. Así que, para que sepan el tema de los horarios. Vamos a marcar exactamente acá. Esta era la liquidez. Esta de acá. Que tenemos acá. Y vamos a ver cuándo la toma. Vamos un minuto. Vamos a adelantar. Porque estamos 26 de mayo a la una de la mañana. Era cerca de las 15.16. Acá, fíjense. Línea roja la toma. Y fíjense esto de acá. Vamos acá. Viene impulso. Esto es un retroceso. Impulso. Me lo rompe. Perfecto. Ya tengo la operativa en mente para meter. Una vez me rompió acá. ¿Qué tenemos acá? 107.275. A la derecha, fíjense. En negro. Fíjense que si yo voy subiendo, a la derecha se me va moviendo. Si muevo ahí, es donde empieza la vela. Para marcarla. 107.275. Vamos acá. Pongo la compra. 107.275. Y el stop loss era en la vela. 107.261. Perfecto. Y le agrego 1.5. Pongámosle que esto es 15. Hagémosle que es 30. 1.5 sería 30. 3 pips. Y el take profit en este caso, es hasta el límite este. Porque después ya me toca stop loss. Vamos a ver si se me da el 1.3. 107.348. 107.348. Fíjense, por casi nada no me dio el take profit 1.2.3. 1.4 digo. Casi un 1.3. Pero no pasa nada. Si ustedes quieren achicar el take profit en vez de buscar el 1.3, buscan el 1.2. Perfecto. No hay problema. Como estamos buscando el 1.3, ¿así es la estrategia? Menos 1. No en este, ¿no? En el 26 del 5. Perfecto. No hay problema. Seguimos por acá. Ya van a ver tranquilos los resultados impresionantes que van a poder pasar una prueba de fondeo por algo que se llama así la estrategia. Vamos a marcar acá. Alto sería acá. Bajo acá. Uy. Bajo acá. Perfecto. Vamos a ver acá. Vamos a ver si lo encontramos. Día 25. El 25 tenemos que tocar. Esta era. Fíjense que es igual. Vamos a agarrar esta línea roja. Vamos a un minuto. 25 de mayo. Cerca de las 16 horas. Ahí está. ¿Dónde la toma? La toma. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Impulso. Acá me rompe. Acá me rompe. Fíjense que la penúltima vela, en este caso, sería claramente esta, verdecita, porque la roja esta es la última. Me rompe acá. Entonces la vela verde, en 107, 119. 107, 119. Y el stop loss, 107, 101. 107, 101. Pongámosle 2 pips para redondear, o después le restamos 2. 20 más 15 son 35, menos 2. Así lo hacemos exacto. 33. 3,3 pips. Y el stop loss, ponele que es por acá. 107, 2,98. 2,98. Ya me da el 1,3. Perfecto. Tenemos primera ganancia el día 25. 3%. Seguimos igual, tranquilos. Perfecto. Vamos por acá. Tenemos máximo, mínimo. En el rango no me lo toma. No me saca la liquidez, que es lo que buscamos. Entonces, vamos a copiar esto. Día 24, nos opera. Pasamos acá también. Tenemos el de las 9 y media es esta. Esa mecha que dejó. Y esto de acá. Primero te toma la venta. Vamos a ver si se nos da la venta. Día 23 de mayo. Es esta mecha. Perfecto. Un minuto. Y avanzamos. Esta es la mejor forma de hacer backtesting. Y háganlo siempre. El backtesting es muy bueno para que puedan dominar su estrategia y ser rentables, que es lo que todos buscan. Impulso, retroceso. ¿Qué tenemos acá? Ahí está. Impulso, retroceso. Impulso. Me rompe. La penúltima vela es la roja esta. Fíjense que no la toca. Y se va mucho el precio. Se va, se va. Y ya está. Se fue. Perfecto. De vuelta. No opero. Fíjense que la tomo. Y acá ya se fue el precio. Y ya está. Y cuando vuelve a tomarla acá. Sería exactamente esto. La toma. De vuelta. Y este es el último impulso. Tenés impulso, retroceso. Acá me tendría que hacer el chocho. Y ya pasa bastante tiempo. Así que. Nada. Vamos. Ya pusimos no opero. Vamos el lunes. Y ya nos quedan dos semanitas. Tenemos. Y este por lo que veo. No se va a operar tampoco. Eso es. Porque es el de las 9 y media exacto. Y este acá. No se opera. Perfecto. No opero. Resumen de esta semana. Un 2% positivo. Pero venimos a un menos 3 acá. No importa. Pasamos acá. 19 del 5. Día viernes. Tenemos el mínimo acá. Y el máximo acá. Uy. Y el máximo acá. Perfecto. Vamos acá. 15 minutos. Día B. 19. Era acá. Agarramos esto acá. Lo subimos. Un minuto. Fíjense lo rápido que se puede hacer. Y pueden backtestear meses y meses y meses. Esto te deja bastantes meses comparados al TradingView. Gratis. El gratis te deja una semana en un minuto. Este te deja como dos meses creo. Impulso, retroceso, impulso. Me rompe. Perfecto. La penúltima vela es la verde. Hay que ver una cosita que creo que me acuerdo. Perfecto. Para que sea tomable. Ya la voy a poner en la parte de las reglas. La vela sola. Exactamente esto. Sin estirar el 1,5. Me tiene que dar menos de 5 pips o 5 pips. En este caso. Fíjense que al lado del 3. Hay un 66. Que esos son los pips. 68. Sería 6,8. Etcétera. Entonces yo lo pongo exacta la vela. Me da 6,9. Que es decir. Me da 69. Que es decir 6,9 pips. ¿Qué quiere decir esto entonces? Me da más de 5. Que es lo que no buscamos. No se podría tomar esta operativa. Entonces no pasa nada. Y no se puede tomar. Perfecto. Entonces ponemos. No opero. Día siguiente. Acá vemos una bajada impresionante. El de las 9,5 es la que se va a tomar. Vamos al 18 de mayo. Perfecto. Acá. Vamos a buscar las 3,5 o las 15,30. ¿Qué quería decir? Ahí está. Las 9,5. Vamos a marcarlo bien. ¿Cuál era? Esta de acá. Perfecto. Un minuto. Y ver si se da la operativa. Que diera 18 de mayo. Acá me toma la liquidez. Impulso, retroceso. Acá ya se va. Tiene que romperme esto. Me lo rompe acá. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Me tiene que romper. Acá. Recién acá. Impulso, retroceso. Impulso. Cuando me rompa acá. Recién me lo rompa ahí. Y yo tendría que tomar esta de acá. Ya se fue muchísimo el precio. Pero pongámosle que tomamos esta. ¿Por qué? Si no lo entendieron vamos a repetirlo. Tenemos un impulso. Fíjense que la vela verde esta. Es más. Llega más bajo que esta. Fíjense. Entonces tenemos impulso, retroceso. Impulso. Pasa todo esto. Y me rompe esta vela verde acá. Acá me la rompe. Entonces tenemos el rompimiento. Penúltima vela es esta. El stop loss me da bien. Me da 3 pips. Y le puedo agregar 1,5. Vamos a tomarla. Aunque no la tomaría porque pasa tiempo. Y es como mucho lío hasta que haga el rompimiento. En 107.796. 796. Y stop loss en 107.765. 30 era. Se le agrega 1,5. Sería 45. Me da stop loss. Perfecto. No hay ningún problema. Menos 1%. Ya van a ver el final. Los voy a dejar muy sorprendidos. Y más que todo esta semana es brutal con esta estrategia. Miércoles. Esto es las 9 y media. Así que va a ser esta liquidez porque el alto está por acá. Vamos acá. 15 minutos. Vamos a meterle velocidad. Si no se hace tan largo el video. Bajamos esto acá. Era esta de acá. Es la misma. 1 minuto. Me confundí. El 17. Esta es donde pusimos. Acá es donde rompe. Impulso, retroceso, impulso. Acá, fíjense. Este es el impulso, retroceso. Acá esperamos que rompa la estructura. Es decir, el chocho. Apenas me la rompe, que es la vela esta verde. Ya estamos pensando en meter la operación. Que la penúltima vela es justamente esta vela roja. Así que meteríamos acá. Se uniría. Apenas pase esta vela. Tux. Ahí es cuando se toma la operación. 108. 140. Esta va a ser de ganadora. 840. Esto es en 108. 108. 108. 32. Pongámosle 30. Más 1,5. Bueno, en 5. Más los dos que quedan. 47. Y fíjense cómo se va ya el precio. Así que. Buscando el 1,3. Muy fácil y sencillo. Un 3% en un día. Que es una locura. Vamos acá. 3. 3%. Perfecto. Muy bien. Seguimos por acá. Marcamos el último bajo. Porque el alto no va a pasarlo. Es muy fácil encima de operar la estrategia. Acuérdense. El trading es fácil. No hagan difícil el trading. Si encuentran una estrategia fácil. Aunque digan. Con esto voy a ganar. Practíquenla. Háganle backtesting. Si funciona. Ya está. Es esa estrategia. Y busquen la rentabilidad con esa estrategia. No hace falta buscar algo difícil. Ya que el trading se basa en hacerlo fácil. El que lo hace fácil es el que gana. Así que háganlo así. Vamos al día de acá. ¿Qué tenemos acá? Tenemos este E. Era acá mismo. Vamos a ponerle. A ver. Si se da alguna operativa. Ahí está. Un minuto. Sería. Cuando lo rompa. Ahí está acá. Impulso. Retraso. Impulso. Rompe. Y yo metería la operación. En esta vela roja. O sea que es la penúltima. Ya pasa mucho tiempo. Y obviamente no la vamos a tomar. Miren todo lo que pasó. Todas estas velas que pasaron. Pero pongámosle el caso que la tomamos. No hay problema. Vamos a ver cómo dice salido. Obviamente. Mala. Vamos a ponerle igual. 108.621. Fíjense que estoy tomando esta operación. Es que no tomaría. Como malas. Así que. Es una locura. La efectividad que tiene esto. 621. 108.630. Ponerle que es 2. Se le agrega 15. Sería 35. Menos 2 de eso que tenía. 33. El stop. El take profit. Sería acá. 108.727. Y que me da. Opa. Ojito. Miren que locura. Esto. El tema del stop loss. Como el stop loss tan chiquito. Ah. Fíjense una cosa. Claro. No hay error. No es que el take profit ahí. Porque la operación en roja. En la vela roja. Toca recién acá. Y acá. Fíjense que ya. Ya me da el stop loss. Así que sería negativo. Stop loss. No hay problema. Menos 1%. Me queda el 15. Y una semanita. Y terminamos con este backtesting hermoso. Esta no va a haber operativo. Porque este es de las 9 y media. Máximo no lo pasa. Y este es el mínimo. Perfecto. Última semana. Vamos acá. Viernes. ¿Qué tenemos acá? 9 y media. El alto no lo toma. Obviamente. Este es el bajo. Vamos a 15. El del 12. Sería acá. Vamos al de la 9 y media. Sería 3 y media. 15. 30. Donde dice. Este. Ah. Esta es la que mostré justamente en el video. Que ya la mostré. Como si hubiese dado. Ahí está. Que era el impulso. Retroceso. Impulso. Rompe. La penúltima es la verde. Esta. Pasa esto. Y una noticia. Y me la lleva hasta allá. Y me da el day profit. Vamos a escribirle igual. 108. 8. 17. 8. 17. 108. 800. Me da. Vamos que es 20. Más 15. 35. Menos 2. 3. 32. El day profit. Claramente me da. Que es. Poner ejemplo. 108. 9. 70. 1. 4. 7. Sobrado. Vamos a buscar el 1 a 3. Y cerramos la operación. Es decir. 3%. 7. 5. 6. de aplicar aprendan la y úsenla se la estoy dando totalmente gratis por youtube y es una estrategia que usaba antes yo en mi caso ahora yo uso una estrategia creada por mí pero pueden usar esta y háganle backtesting eso sí de cuatro cinco seis meses para ver si es rentable si es rentable ya está encontrar una estrategia gratis por youtube y son rentables es una totalmente locura el 11 este del 11 perfecto ahí está sería ese mínimo vamos a ver a un minuto perfecto que tengo impulso retroceso cuando me rompa acá nada impulso retroceso impulso retroceso me rompe acá apenas me rompe sería la vela roja la que me toló y me da lo que fíjense cómo se va a la mierda tenemos en 109 034 otro 3% 034 109 10 ponéis que es 2 con 25 más 15 40 más menos 2 creo que eran 38 es más o menos total sé que ésta me va a dar porque miren cómo se fue yo la tomé acá y miren hasta dónde se fue me llegó al 1 a 6 sobrado pero bueno buscamos el 1 a 3 entonces qué significa 3 por ciento nuevamente este día que tenemos acá tomó el alto vamos a ver si se da la operación justo está marcado vamos acá impulso retroceso impulso retroceso impulso rompe la penúltima vela es la verde esta y fíjense vamos a ver si se da o no esto tiene 3 como un pips porque acá veo que me sacaría pero quiero ver si está acá ya me da el 1 a 3 o no 109 9 83 ojalá que sí si no no pasa nada 9 83 100 100 16 116 3,3 hagamos que es 35 más 15 50 menos esos 2 48 y el 109 721 109 721 109 721 sobradísimo perfecto un 1 a 5 claro como el stop loss era muy cortito hasta acá sobrado otro 3% miren cómo venimos esta semana 2 9% en 3 operaciones una locura quedan 2 días 2 días y terminamos este hermoso backtesting se toma ahí 15 minutos vamos al día era el 9 perfecto es acá un minuto perfecto donde me la toma acá impulso retroceso impulso que viene acá impulso retroceso impulso me rompe acá ya y yo tomaría en la penúltima que es la roja fíjense que la tomo acá la operación apenas me rompe acá y fíjense como ya se cae claramente vemos un menos 1% ya entonces venimos así queda el último día gracias a Dios ya terminamos este hermoso backtesting de un mes hermoso backtesting de un mes 4 semanas sería acá un poco más bajo ahí vamos a ver si acá me da una operación ganada o perdedora o no se opera veremos impulso retroceso impulso como venimos que impulso retroceso impulso retroceso impulso retroceso impulso me rompe este y este también doble choch o choch y la penúltima es la vela roja esta que tiene 2,2 pips sobrado y fíjense como ya se va me imagino así que claramente vemos un tape profit vamos a marcar la exacta 101.45 y vamos a hacer un repaso de todo 101.45 101.22 me da 23 es como si tuviera 25 más 15 40 menos 2 38 y ya se va la bosta así que ya me da el 1,3 perfecto perfecto miren esta locura terminamos al fin las 4 semanitas de backtesting con la estrategia fíjense vamos a hacer los cálculos ahora en esta semana tuvimos un 3% más un 3,6 más otro 3,9 más otro 3 12% vamos a sumar todas las ganancias 3,6,9,12 más 3,15 más 3,18 tenemos un 18 menos 1,17 menos otro 1 16 menos otro 1 15 menos otro 1 14 menos 3,1 11 es decir es decir un 11% en 4 semanas una total locura fíjense lo rentable que es la estrategia en un mes pruébenlo ustedes en varios meses pero van a ver que van a tener resultados se los aseguro 11% en 4 semanas una locura 11% en un un mes muy poca gente saca este porcentaje al mes fíjense que en una cuenta de un millón de dólares el 10% son 100 mil dólares es decir 110 mil dólares en un mes total locura así que bueno hasta acá llegó el backtesting fíjense acá está todo lo pueden ver pueden repasarlo en sus trading recuerden esto de utilizar el método de 4 para no gastar plata con el trading view recuerden lo que le dije suscribirse a mi canal ver este video para repasarlo las reglas bien que se las explico ver mis nuevos videos que subo seguirme acá por instagram y por último no nos molesto más con telegram así que espero que les haya gustado mucho este tremendo videazo y nos vemos en el próximo no nos vemos no nos vemos no nos vemos no nos vemos no nos vemos